Bueno, podrán cortarnos los pétalos, pero lo pido era así, es loco Van solo celos los que tú sientes, te van envolviendo, piensas diferente Y un cinco sentidos se desvanece, que el amor que existe desaparece Cuanto lo siento, si te he faltado, me da tristeza, vivo amargador Dime Dios mío, se amar es pecado, y dentro de tu corazón, tienes visionero a mí Tú me malgratas solo por capricho, yo ando con nadie, solo estoy contigo Mi corazón es solamente tuyo, y te respeto por Dios te lo juro Y de qué forma te hice callado, tienes el corazón envenenado Cada vez que te enfadas, cada vez que reclamas, no te acuerdas de nada Y dices no me importa nada Esto es que no me importa nada, sigues atada a tus caprichos Ya me cansé, prefiero ser tu amigo, de vivir contigo Esto es que no me importa nada, sigues atada a tus caprichos Ya me cansé, prefiero ser tu amigo, de vivir contigo Es real, incomparable Tendido en el dolor, da pena que tu capricho, sea más fuerte que el amor No creas que tu torpeza, voy a seguir aceptando Mejor me alejo de ti, así no sufres por mí, aunque yo te siga amando Esto es que no me importa nada, sigues atada a tus caprichos Ya me cansé, prefiero ser tu amigo, de vivir contigo Esto es que no me importa nada, sigues atada a tus caprichos Ya me cansé, prefiero ser tu amigo, de vivir contigo Esto es que no me importa nada, sigues atada a tus caprichos Ya me cansé, prefiero ser tu amigo, de vivir contigo ¡Oh, oh, oh, oh! Oh, 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 oh Dedicando la fiesta con muchísimo cariño para Giovanni Lugo Para Candy Swing Y para Junior Papeleta que están gozando con The Real Band Esta noche esperando que nuestra música sea de su mayor agrado A gozar y a bailar